Muchísimas gracias Joder, ¿cuánto habéis bebido ya? A ver, me guapo a mí Bueno, esto sí Lo vamos al torneo, es para repetirlo de la playa navidera Que... Bueno, esta es una canción que habla muy bien, por ejemplo, de cómo se ha organizado el viaje de algunos amigos de aquí Y es lo que viene siendo Asalto de Mata Pase lo que pase, siempre hay un papé Vado a sus jato Corre descalzo hacia el norte Todo ha pasado Borra sus fuerzas del amor Tierra del fuego Sabía cada paso que hace Parece mentira Las fuerzas se vuelven a sorprender Otra vez Corre descalzo hacia las puestas La boca, la espalda y la pared Tu tiempo ayudarás Las luces brillantes de morrer De la fe Un boli de pines va a tener Si sabemos que La boca, la espalda y la pared De la fe 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 El tiempo es juzgará, si te pichas en el poder Por eso pierda la puerta, si aporta las cuantas ya vale El tiempo es juzgará, si te pichas en el poder Muchísimas gracias